hola a todos chicos y chicas bienvenidos un día más al territorio iliano hoy continuamos con el segundo episodio de pokemon púrbura en el cual tenemos que dirigirnos hacia la meseta valencia la hacia la academia pero vamos a fijar alguna cosilla más valentes de antes de porque aquí me había dejado alguna entrena mierda hombre no me he dado cuenta de este de este pokemon pero bueno vamos a luchar para subir se puede no al menos aquí no me vale es que me he chocado en el pokemon vale porque también vamos a hacer esto mismo pero sin entrar en combate vale con el fuego aquí fuera que se saca con el botón r y con el botón zr le volvemos a meter en la pokeball vale le demandamos que ataque y va subiendo experiencia y vamos a atacar ese de ahí a la tabla vale y nos van dando pues cositas ataca ese vale si me ganas te enseño una cosa muy chuli vale la estudiante rosario te desafía saca un lechón y sacamos a fuego venga bueno ya ves tú aquí te pone eficaz no me he dado cuenta la estudiante rosario ha perdido vale jolín he perdido y eso que mi pokemon estaba a tope de energía vale y que es lo que me vas a enseñar tan chuli en nuestros pokemon cueren a dos pokemon y no te cobran nada anda ya lo sabías no para nada desconocía el dato por completo vale vale vamos a a luchar contra este entrenador de aquí oye vamos a combatir venga si quieres combatir contra entrenadores como yo tan solo tienes que hablarnos está bien que pases por delante y no y no tengas que usar contra ellos el joven guillete desafía y que saca un tarontula o como se llame no taro tarontula pues una tarontula vamos mira super eficaz eficaz adiós el tarontula fue debilitado el joven guillete ha perdido si que son fuertes estos pokemon para combatir contra los entrenadores de paltea acércate a hablar con ellos no basta tan solo con cruzar las miradas bueno eso está muy bien mira la sombra vale estas cositas pues tienen que tienen que parchearlo un poco ¿no? porque fíjate la sombra esa como aparece y desaparece no me había fijado cuando jugué antes a ver no son todos los sitios pero aún así pues pues estropean un poco el juego vale ¿no? fíjate tú que este es el pokemon fantasma ese hola moneda de gimglow ajá vale pensé que quería usar contra vamos para capturarlo vamos para capturarlo yo creo que no te pone nada aquí por ejemplo yo creo que como no le tengo no tengo datos sobre él y al no tener datos sobre él no sabes lo que es efectivo y lo que no ahora le capturamos y si vemos otro haremos la verdad pero yo creo que es eso al registrar los datos sabes que ataques son más efectivos que otros contra dichos pokemon ¿vale? pokemon de tipo agua un juego popular entre los niños consiste en levantar las remas que estén mordiendo los cheltle y ver cuál aguanta más en el aire vale por cierto me he dado cuenta antes jugando con el crío ¿vale? porque empieza una partida con el crío y es que a ver aquí en en las opciones podemos hacer que los pokemon automáticamente vayan a las cajas ¿vale? cuando no entren los motes los desactivamos con lo cual no va a pedirnos nada directamente van a ir los pokemon y vamos a perder menos tiempo ¿vale? así que lo vamos a dejar así vale vale eh si pero esto no lo puedo pillar si no lo tengo una caña de pesca ya me ves tú como es mira los aida tío como me viene corriendo ¿eh? ojo mira toda leche vale pueblo de Altaifor ¿qué tiene? ¿qué es esto tío? sí parece una una fruta con una manzana con calzoncillos hola ¿dónde están? pues sí que tenían prisa ¿no? a ese entero he transportado esto es pueblo Attaifor un pobrecito tranquilo tranquilito y de confort ya bien al rico helado dulces fresquitos ¿te apetece uno? hum helado de menta con chocolate helado de nube helado de mango helado de fresa helado de helado salado de nakli ¿qué coño es esto? helado al teriyaki vale ¿y esto qué hacen? tiene sabor refrescante y tal poder huevo poder experiencia agua poder de la incursión roca hola aquí no sé para qué sirven de momento pero no voy a comprar ninguno ya vendremos aquí ok el pokémon a la cabeza de tu equipo es el que saldrá a luchar al inicio de cualquier combate me entiendo vaya atauros más raro vale antídoto por aquí no puedo subir por aquí ni siquiera sé cómo se saca a Miraydon ¿sabéis? venga eso está de puta madre ¿sabes? se agiliza mogollón no tienes que estar entrando en un combate ¿sabes? ay espérate que no lo has matado ah vale que está está jodido vale 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 ok Déjale, déjale Venga ¡Ay, mierda! No me di cuenta Vamos otra vez al combate No puedes con él, es eléctrico Ah, claro, es que el mío es de agua, tío Vale, entiendo El mío es de agua Es eléctrico Pues déjale Es que no sé por dónde se va para allá Pero... Pueblo de Typhor, te lo pone ahí Área 1 Sur Los alumnos de Pueblo de Typhor no vivimos en la residencia Así que tenemos que tragarnos la cuesta que lleva la academia todos los días Estoy estudiando los Pokémon en la academia El otro día aprendí que cuando... que pueden conocer hasta 4 movimientos a la vez What the fuck Un, dos, y... Selfie... ¿Petece el selfie sin el Pokémon? ¿Petece el selfie sin el Pokémon? ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¿Pero qué? pero dale para ahí si hay un pokémon no lo sabia Felipe se mete en el pico las cartas y paquetes para repartirlos ve con cuidado anda y no te olvides de guardar con frecuencia vale por aquí imagino que se vaya a la academia jedi de pokémon vale por aquí 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 vamos a luchar con este venga te vas a quedar sin palabras cuando te enseñe el pokémon tan guay que he trabajado hace un rato venga venga el joven adulta desafía vale pues mira perfecto pues ahora si podemos hacer la prueba vale por aquí vale mi parte de subjective vale que la carga es eficaz pero bueno vale 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 Hasta ahora, a las doce y media o nada de la mañana, porque después de ir al trabajo pues me quedo a dormir. Pues al final voy a tener que tragarme mis palabras. Estos Pokémon sí que molan. Sí, eh, molan bastante. Vaya, has venido en el momento ideal. ¿Por qué me quieres retar en un combate, no? Ya, estudiante Rocío te desafía. Bueno, venga, dos toques y un muerto. Bueno, igual, ¿no? Si me sigue bajando el ataque... No. Vale, pues ha perdido. Me habría salido, o sea, me habría salido más a cuenta a ahorrarme la pregunta. Puffy. Vale. Quiero ese. Vaya hambre. No llego a pillarlo. No, viene para acá, eh. Por nada. Listo, ¿qué es? Yo creo que me lo mato. Bien. Y ahora, Pokeback. Vale, nivel 9. No está nada mal, eh. Pinta marcas alrededor de su nido con un líquido venenoso de fuerte olor acre para mantener a los enemigos alejados de su territorio. Se me metió en una caja y, como veis, se me pone en un lo del mote, con lo cual vamos más rápido. Buah, no me preocupa. Venga. Venga. Vale. Es débil. La única forma que tiene de defenderse es agitar las hojas con desesperación frente a su rival. Un Schunker ha sido transferido a la caja. Vale. Ok Vale, ahí tenemos una valla Si logra vencerte mi Pokémon se hará más fuerte El operario Arramonto de Sofía De mientras estar trabajando en sus horas de trabajo Ahí me gana él Me debilito Qué putada Mira, este es un Chansey pequeño, ¿no? Sí, es un Chansey pequeño que no sé cómo se llama Un Japini Mira Venga, gánzala, corre Vale, perfecto Cuida de una pequeña roca blanca y redonda creyendo que es un huevo Le gusta arreglarse el tirabuzón Vale Anda Scatterbug está evolucionando Anda Genial, Scatterbug ha evolucionado a Speu Speipa Cosa más fea, pero bueno No vio en una zona determinada, sino que va a dar placer por campos y montañas Mientras acumula energía necesaria para evolucionar Ok Pues voy a pillar un Scatterbug Para tener en la caja Perfetto No vio en un No hay un objeto por aquí Pues no Nada por aquí Ojalá hubiera un Cyndaquil Yo sería feliz Seguramente si vamos por fuera Encontremos cositas Al menos algún objeto tiene que haber Segurísimo Si no, ¿de qué sirve venir por aquí? De nada Espero que no vengamos para nada, ¿sabéis? Adiós Adiós No jodas, ¿eh? Ojo No jodas Vale, pues le doy un objeto nada más Hola, bienvenido al centro de Pokémon Tus Pokémon debe estar de algo cansado ¿Por qué no dejas que descanses un poquito? Vale, dame un segundo Claro Claro Vamos a ver Esto por aquí Ok Utilizar botones Cambiar de aspecto Ok Vale 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 Ok Ok, ok Vale Vamos a ir por aquí El entrenador al llegar aquí Esta ciudad meseta Esta ciudad meseta Estoy realizando algunas entregas en ciudad meseta Pero tengo tiempo para un combate Ahí no he curado a la... Mierda A la nutria esa Ah, claro Si le he curado a jugar con el centro Pokémon Qué tonto soy Me he dejado Dejadlo, dejadlo No he sufrido a nunca Analogón Así es No he curado a mi A la념 Vale Antes te he entregado una victoria parece ser Oye, tengo una pregunta para ti ¿Qué ocurre si un pequeño se queda sin PS? Pues que no puedo combatir Amparo te he desafiado Que puta da Me he quedado dormido Qué pena Venga, despierta Yo te veo con los ojos abiertos, eh Ojo Venga, dale Vale, un golpe crítico y se debilitó Venga, perfecto Ok Vale, ok Vamos a ver Por aquí hay alguna cosilla que me he dejado Ahora, vamos a entrar dentro de la academia A ver qué nos dicen Antes de que me acabe por dormir del todo Joaco, por fin te alcanzo ¿Eh? Oye, ¿qué te ha ido? Con tanto entrenador tu Pokémon se habrá vuelto más fuerte, ¿no? No, espera, no me lo digas Prefiero verlo con mis propios ojos echando un combate contra ti Genial, de verdad Que eso que dicen Quien tiene un amigo tiene un tesoro Va a ser un combate productivo Estoy segura Ya verás como uno que arrepientes Venga, a luchar Ok Bueno, ahora tiene ventaja ella Tienes pinta de haberte vuelto más fuerte Así que esta vez sacaré a dos Pokémon Wow Qué miedo me das No sé si tendrá algún ataque de planta Follaje Venga, ahí está No hace nada ¿Cómo dominas la compatibilidad entre tipos? Pues sí Y ya para lo que te queda No me acuerdo quién era Vamos a seguir luchando Me estás haciendo sudar más de lo que me esperaba Eres increíble, Joaco Ah, vale Me lo estoy pensando Me lo estoy pensando Me lo estoy pensando Genial Es un minuto perfecto para sacar Me as en la manga La teracristalización de un Pokémon potencia los movimientos de su teratipo Venga Adiós 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 Hasta luego La entrenada de Mencia Pues ha perdido Estás mejorando a toda mecha Te has ventilado a mi Pokémon Te lo he cristalizado así A las bravas Yo es que alucino contigo Ahí va Ahora que lo pienso no tendrás ni idea De que estoy hablando, ¿no? Luego te lo explico No te preocupes Siempre veo que te has entregado A tu primer Pokémon Hace nada Como se te ha dado en Men Toma Te has dado como Unos cuantos Raibis ¿Vale? Muchas gracias Por cierto La academia está a tiro de piedra Ciudad Meseta Nos espera junto Justo Al otro lado De este portón Lo malo es que está llena de cuestas Y escala de las puertas Adelante Vale Te alcanzo En cuanto consiga recuperar el aliento Ok Ok Gracias. 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 Mira que me estoy... ...dormiendo vale. Lleva muchos años siendo un referente comercial y tecnológico. Y es un destino muy popular entre la gente que busca ampliar sus conocimientos. Hay unas peluquerías con peinados a la última, y también locales con unas tapas y raciones que están para chuparse los dedos. ¿Qué te gustaría ver primero? Vaya, no se ve que fueses tan coqueto ¿O es que prefieres algo más cómodo para que el pelo no te moleste durante los combates? Ah, hablando de combates ¿Sabes que me da mucha ilusión? Que tú también pudieras teracristillizar a tu Pokémon Es un poco de lío conseguir el permiso, pero para poder hacerlo, yo me encargo, no te preocupes ¿Por qué no aprovechas para dar una vuelta por la ciudad mientras aquí es imposible aburrirse? Hay tiendas donde darle un toque personal a tu uniforme en personal, escolar, perdón, y también restaurantes Aunque hoy tienes favorita, es una que vende toda clase de objetos utilísimos para los combates De esos que puedes llevar equipados los Pokémon Se llama Delibazar Ok, el Delibazar Tómate tu tiempo explorando, ¿vale? Nos vemos frente a la academia cuando termines Te va a dar un teleno en cuanto veas las escaleras que hay que subir Hasta luego, pásalo bien Vamos a ver si Por aquí vemos algún Pokémon que no hayamos cogido en el vídeo anterior Vale, tenemos éter Y aquí hay otro objeto por aquí Hay un Pokémon que está corriendo, ¿vale? Que es A ver Pues Ahora mismo no sé si he pillado este en el vídeo anterior, ¿no? La verdad Vale Venga, dale placaje Perfecto Perfecto Puto hipo Es que justamente voy a grabar el vídeo Y me da el hipo, ¿sabéis? Si lo tenías este ¿No? Ah, no Ah, sí Es que ayer estaba Pero medio dormido O sea, sin exagerar, ¿vale? Estaba muy cansado Uy, 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 uy Un pichu Ojito, ¿eh? Un pichu Vale, pues creo que Si me haga un ataque eléctrico Igual estamos jodidos Va Todavía no sabe ninguno Vale El lujo ball No Ni siquiera sé dónde he conseguido el lujo ball Ahora mismo Fijaos cómo estaba ayer Vale Toma ya Vale El Pokémon nuevo Pichu ¿Vale? Es un Pokémon adorable Pero cuando se convive con él Uno tiene que estar preparado Para recibir alguna que otra descarga eléctrica Vale Vale A ver, ¿qué es esto de aquí? Vale, es un cartel Es que esto es muy amplio, ¿vale? Mira, otro pichu Otro pichu por ahí Aquí tenemos un lechón Una araña Ay, mira Una ardillita, ¿no? Como las que tenemos en casa De estas en mi barrio Hay, pero a patadas O sea, abres el Pokémon GO Y hay 400 No me digáis porque hay tantas Pero hay la leche Tengo que comprar alguna Poké, ¿vale? Ya me quedan pocas Vale Es un Wuppet Por mucho que se hinche a comer Le preocupa que le vuelva a entrar Así que guardaballas En los carrillos Y en la cola Vale Vamos a ver Vale Vale Ok A ver, es que Ya sé que tenemos que ir a A la de arriba, ¿no? Pero A ver Me mola como nada No puede No puede luchar contra esos No me mola que los centros Pokémon Serán como gasolineras Eso No me mola Pero bueno Sin más Por aquí no podemos subir Por aquí creo que hemos venido el otro día Y Sí Si por aquí he venido La que estaba haciendo ese de los selfies Vale Vale Bien, ahí tenemos un objeto Un niño entrenador Que no sé si he luchado contra él La verdad Fuera coñas No me acuerdo Pero hay Mogollón de objetos Parece que la gente Les va tirando O sea En el Pokémon Los viejos Pues había así objetos Pero no Te encontraras así objetos Como si Así Una maya Vale Pues Así me habré encontrado La lujo Seguramente Era un objeto de estos Y no me he dado Ni siquiera cuenta Que había pillado una de ellas Wow Esto está plagado Tío Esto está plagado De Pokémon No Pero no puedo ir por ahí Pero y si me tiro aquí abajo ¿Qué pasa? Uuuuuh No pasa nada ¿Vuelve arriba? Y como Ahora No Tío Que se me tiran Los Pokémon Encima ¿Qué es eso? ¿Qué Pokémon es ese? Un Toxel Nivel Nivel 20 Pero que Estamos locos ¿O qué? Nivel 20 Pero no se me va a matar A tomar por culo Vale Venga Espero que El fuego le haga algo Porque no sé De qué tipo es Vale Bueno Bueno Vamos a ver El canon Buah Ni tan mal Quinta 8 Te voy a tirar Una Pokéball Y lo sabes Y lo sabes Perfecto Ok Vale Vale Vamos a ver Quiero aprender Semilladora Vale Dispara rápido Ráfaga de semillas De 2 A 5 veces seguidas Hace que 16 Vale Potencia 25 Potencia 100 Yo le voy a quitar el látigo Sí Quitamos el látigo Y aprendido Semilladora Y registramos a Toxel Pokémon eléctrico Veneno Es egoísta Y caprichoso Almacena veneno Y electricidad En 2 bolsas internas Distintas Ajá No sé si es un Pokémon Nuevo o no No por favor No vengas Espérate Wow Wow ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha hecho? Aquí no bajo Yo por aquí no bajo Hasta luego No Yopa Vale Tenemos ahí un Iglybath Tenemos aquí ¿Cuál es este? Wow Chavales Este es un ¿Cómo se llame? Un No diré Eso Un Rals Nivel 6 No, no Espérate Nivel 6 Echamos Pokémon directamente Que me le mato Si no No jodas Perfecto Es bastante fácil Capturar Pokémon En este juego Al menos de momento Vale Nuevo Pokémon Rals Psíquico Hada Capta muy bien Lo que sienten Las personas Y los Pokémon Cuando nota cierta Hostilidad Se esconde Vale Y aquí ya hemos estado No, no tío No me he dado cuenta Casi le piso Vamos De hecho Le habría matado ya Bueno, pues si está tocado Está tocado Eso es eléctrico Así de claro Vale Ahora tú eres el Pokémon Espérate tú Vamos a curarle a él Y Vale No podemos Utilizar un Un Revivir Creo que tenemos Un Revivir Vamos a ver Yo juraría que Aquí había un Pokémon Pero Debe haber utilizado El Suncanido Sabéis El Hostias Aquí no había un entrenador Sí, aquí Jeje Con dos Pokémon Oye, oye Tengo dos Pokémon ¿A que soy la más? Sí, tú lo dices Ja, ja El estudiante Chechu Te desafía Mala elección Pero bueno Seriedito Venga A ver Chechu ¿Qué vas a coger? No me digas Un Pichu ¿Quieres que...? No No, no, no Seguido echando Un Jundur Hostias, eh ¿Y dónde ha conseguido Ese? Vale No sé dónde ha conseguido El Jundur Pero se ha debilitado Buah Mis dos Pokémon Ah Pasa nada Chaval Ya irás aprendiendo Poco a poco Vale Vale Ahí vemos otro tío Hay cerditos No, no, no Venga ¿Qué es eso? Ah Las ardillas Es que hay objetos Por todos los lados Macho Te mueves un poco Y hay objetos Y a mí que me gusta Tener todo Pues Hola No, no, no Espera, espera No lo mates ¿Qué quieres capturar? Que este es un Un Sudobudo Pero chiquitín Este evoluciona en Sudobudo Creo en el árbol Que hay en Pokémon Plata y oro Si no me equivoco Es la pre-evolución De Sudobudo Creo Que es un Bonsley Que es un Bonsai ¿No? Un Pokémon Bonsai ¿No? Expulsa por los ojos El líquido corporal Que le sobra Qué rico La composición química De este líquido Se parece a la del sudor De los seres humanos Esa que Echa sudor Por los ojos ¿Vale? Qué puto asco De Pokémon Vale Vamos a A utilizar Un Revivir Vamos a ver Bolsa Revivir Si Lo usamos Con ese Eso es Y ahora Mastiza una poción Eso es Ahí estamos Venga ¿Vas a la Academia? ¿Qué me dices De echar un combate Contra mí Antes de continuar Hacia allí El limpiador Cayetano Te desafía Claro Es español Tiene más Cayetano Hola Venga Creo que ese es eléctrico No estoy muy seguro No estoy muy seguro Venga No llegues tarde No sé Cómo se cancela La evolución En el Pokémon este ¿Sabéis? Y tampoco sé Cómo se llama La evolución De Esperen ¿Cómo se llama? Buizel Dadme un momentín ¿Vale? Quiero mirar La evolución De Buizel O si tiene Porque no lo sé Lo desconozco Vale Se ha trabado Se ha trabado El juego O sea El juego No perdona La capturadora Y entonces Pues No me he dado cuenta ¿Vale? Estaba grabando No sé cuánto tiempo Ha pasado Pero bueno Simplemente estoy En el mismo área ¿Vale? Cogiendo Objetos Y Y subiendo un poco Nivel a los Pokémon ¿Vale? O sea que no he hecho nada No es como que habéis perdido Una cinemática O algo importante No sé por qué Ahora Últimamente La capturadora Le da por Por trabarse De vez en cuando No sé Qué cojones Le pasa Pero bueno Vamos por el otro lado De la De la Esta De la muralla Mirad las texturas De De esta Muralla ¿Vale? Muy fuerte Muy fuerte Todas las texturas Pero bueno Aquí hay muchos pajaritos Si un Pokémon Se queda sin PS Es decir Queda debilitado No podrás curarlo Con pociones Tendrás que llevarlo De centro Pokémon Ah vale Perfecto Ok Super poción Vale Ya hemos dado Un poco la vuelta Yo creo que ya hemos visto Más o menos todo Seguramente me haya dejado Algún objeto Porque hay pila de ellos Hay pila de ellos Venga dale Y quiero que subas De nivel Venga Una poción Dale Bueno No pasa nada No pasa nada No pasa nada Tranquilo Weasel Ataca Venga Venga dale Ahí estamos Vale Vale Creo que me faltaba este Pero no voy a hablar Todavía O sea voy a ir aquí A curarles Vale Vale si Curar a mis Pokémon Venga Dale 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 Están listos ¿No? Perfecto Lo sé Lo sé Lo sé ¿Cómo funciona Esta mierda? No Esto lo da SMTs A ver A ver Es que tengo un amigo Que está jugando Ahora mismo No sé si le puedo invitar Vale Vale Ahora supongo que estoy Conectado a internet Estoy en línea Pero No sé No sé Cómo Cojones Le puedo invitar Pokeportal A ver No sé si es esto O no La verdad Recorre Paldea Junto a tus amigos A ver Puedes jugar con tus amigos Y vivir aventuras Juntos Por Paldea Para jugar con amigos Que estén cerca Debes encontrarte Sin conexión En caso de que estén lejos Conectarte en línea Vale 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 Ok Vale A ver Sigue jugando Sí Sigue jugando Está enganchado Pero bueno Venga Vamos a hablar con este tío De aquí Hola Hola Trabajo para la Liga Pokémon Dime ¿Te gustan los combates? Tengo una propuesta A la que no podrás resistirte Te daré un premio maravilloso Si logras ganar A cuatro entrenadores Aquí En el área Uno Sur ¿Por qué habrás logrado ganar A diez entrenadores En el área Uno Sur? Toma este merecido Premio En representación De la Liga Pokémon Onda Trueno Perfecto Puedes enfrentarte A este reto también En otras zonas Así que ya sabes Suerte y Altauros Hola Suerte y Altauros ¿Qué? ¿Qué? ¿Esa expresión? ¿Qué significa? Vale Que no se te olvide Comprar todo lo que puedas Necesitar en la tienda Pokémon Entrenador Precapidad Vale por dos ¿Cierto? Hola Bienvenido a la tienda Pokémon Que puede ayudarte Me gusta de comprar algo Venga Pokéball Venga Venga Compramos Hay unas cuantas Ahí tenemos veinte ya Ok Antídotos Tenemos cinco Antiquemar No creo que haga falta de aumento Vale Cogemos dos antiparalizadores Aunque seguramente los encontremos Y esto no sé qué es Ajá Vale Me parece guay Ya está Ok Vamos a ver con este tío Ciudad Meseta Es bastante grande Así que te consejo Mirar el mapa Para no perderte Ah vale Pues no me dices nada más Ok Ok Pues y como entramos aquí Ah vale Simplemente acercándonos Y ya está Ok Vale Estamos ya dentro de Ciudad Meseta Los Pokémon Los Pokémon Son geniales Estoy saludando al Pokémon Pensé que estaba saludando llegan de la gente de lenta y luego es porque más yo voy a completar porque es mejor entrenador qué cojones es esto tío es una campana no sé qué es porque un tío espero que esto lo arreglen en próximas actualizaciones vale porque la gente anda súper mega lenta al recordado disfruta dulces fresquitos 13 1 pues no 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 de momento no a ver a ver ok voy a cancelar muchos pokemon y ganarme el rango de campeona bueno todavía parece que se crece un poco me da a mí pues yo lucharía contra vosotros pero qué pero si no creéis pues nada están de moda las gafas con forma de estrella he visto a un grupo chavales que los llevaban las patatas bravas alfajores café limonada y quesadilla una relación de crujientes patatas fritas aderezadas con una deliciosa salsa que contiene extracto de escobila 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 y un alfajores su textura tierna y ligera es como una calicia en el parada son perfectos para acompañar una taza de café sin azúcar preparado con una mezcla de café de amargor tan sutil y un aroma tan flagrante que cualquiera puede beberlo preparado el zumo de limón recién exprimido y gaseoso la limonada no es gaseosa vale ya os lo digo yo es tan refrescante que no deja gas ni una sola gota osea no es gaseosa la limonada es zumo de limón sin gas vale no lleva gas osea tiene el refresco de limón como el cas o la fanta que tienen gas pero la limonada no lleva gas no es gaseosa para nada osea es limón exprimido y ya está como mucho le puedo poner un poco de agua crujiente por fuera y jugosa por dentro la quesadilla la combinación del jamón con el queso fundido es sencillamente una delicia vale bueno sencilla pero deliciosa pues eso vale que uniforme tan guay todo el mundo tiene la campana esta y 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 vamos a ver bocadillos me apetece comer jamón cocido de hechuga, cebolla y mayonesa que he hecho, mostaza, pimienta, mantequilla, queso, aceite de oliva palito, palillo, pikachu, palillo del verde, ojo no se no, ahora si esta bien y esto es lo mismo de antes, ¿no? si, es lo mismo que hay varias en la ciudad, hay varias que hay varias en la ciudad vale, esto, una, a ver, fresa, una fruta que, es como pulgar con un rey de bocadillos, pero resulta muy llamativa para la vista, vale, ok vale, nada nada, nada esta me va a dar helados segurísimamente y aquí tenemos paella paldeana zumo de trocitos de fruta tortilla de patata su sabor simple, sosiega el palado también en el corazón se trata de la tapa de estrella de paldea sin lugar a dudas pero no lleva cebolla, vale no lleva cebolla su armonía de sabores podrán pondrá a bailar a cualquier paladar si un plato merece llevar el nombre de la región es este ojo que es una paella valenciana vale, pues por aquí nada vale, pues ahora vamos ya recto, vale vale vale, vale veo en ti un pasado fascinante se nota que tu alma ha viajado mucho puedo estudiar tu smart road on para observar tus vidas pasadas mediante la rotometría tu pasado está pasando frente a mis ojos veo una vida que viviste en ¿en qué lugar es este? canto ah, lo estoy viendo sí, sí lo veo muy claro en otra vida viajaste por todo canto junto a tus compañeros Pokémon que te seguían a todas partes voy a diseñarte una funda para el smart road on inspirada en esos recuerdos de tu vida pasada ok ok mira, lo藏 pues leones para la ahora anda más de paumi y de hecho paumi es el este el ratoncito este como el pikachu pero en naranja el que sale al principio de la aventura cuando dice el profesor este clavel el director dice este mundo está habitado por unas criaturas que se llaman pokemon y saca uno que parece un gatito pequeño de miniatura pues ese es el el cómo se llama el paumi eso vale no puede pasar por ahí ok uipa que me voy a ver espérate papi papi ciudad meseta ciudad de las letras e ilustre academia alma mater de poetas vale bueno si hay un objeto por allá ya le cogeremos vale o nos dejan pasar sin combatir a qué esperas para unirte al teen star no ves que irías derechita al estrellato como por qué tengo el pelo así tú de qué hable te has caído tía es que no quieres como esperte un momento por qué me está llamando tía no sabes pedido que reclutemos a más gente y si no lo hacemos nos caerá una mega bronca porque tengo la mochila de ibi a darle que estén hablando con ella no claro digo de repente digo aunque yo creo que y tú quién leches eres ahora estamos ocupados o es que no lo ves si quieres un trabanda pues te esperas somos el gran team star los amos del cotarro habrás oído hablar de nosotros no pues no primero la otra chabala y ahora tú y yo que quería que al unirnos a destine star dejaremos de tratarnos como unos mindundis pues no dejaremos que nadie se ríe de nosotros ni restriegue nuestro honor por el fango toca echar un combate te guste o no bien dicho te importa vigilar un rato a la cuatro ojos yo me encargo yo de que el tío este con una cara de jeta de aquí a mañana de las estrellas venga la recluta del team star te desafía y saca un una cabeza que tiene dientes a ver espérate veneno normal vale venga bueno la defensa no pasa nada adiós vuelte crítico hasta luego vamos a ver quiero aprender calcinación son 60 de potenciación de precisión si este lleva una valla de ciertos objetos se quemaran y ya no se podrán usar vale 60 y 100 no está nada mal obviamente vamos a quitar el malicioso aprendió calcinación pero bueno al final soy yo la que está viendo las estrellas pues te arrepientes de haber luchado con nosotros pero tú de dónde sales eres muy fuerte bueno realmente yo no voy a ser Pokémon pedazo de rota yo flipo no me deja selección voy a tener que vengar a mi compañera pero bueno se puede saber que está pasando aquí la delegada ya verás seguro que se pone a darnos la lata Joaco te parecerá bonito ¿no? si tantas ganas tenías de combatir contra alguien ¿qué se hago contra mí? ¿me oyes? contra mí ¿eh? perdona por meter la pata ni me había dado cuenta de que erais los pelmas del Team Star ¿ya estáis otra vez intentando forzar a la gente a unirse a vuestra banda? ¿a que sí? si digo que no ¿cuela? no sabía como soy la delegada normalmente podría fin a sus tonterías de inmediato pero tengo una idea mejor encárgate tú de ellos Joaco así entrenas el objeto ultra hiper mega secreto que te he traído ¿eh? has obtenido el orbe teracristal metes el orbe en el bolsillo una esfera que encierra en su interior el poder de la cristalización al cargarse de energía permite a los pokémons teracristalizarse se llama orbe teracristal y sirve para que los pokémons se teracristalicen para poner un objeto me da que cuando buissel se te dé eso será de tipo agua normalmente hay que hacer un cursillo especial para que te den un orbe pero he movido un par de hilos para conseguirte uno podría soltarte el rollo de cómo usarlo pero creo que es lo mejor que lo veas en acción por ti mismo venga al lío espera ¿vas a usarme para que este tío aprenda sobre teracristalización? será una broma ¿no? ¿acaso tengo cara de tutorial? si tanto lo molesta puedes enfrentarte a mí creo que me quedo con el novato este prefiero tener posibilidades de ganar al menos vale pues en sus marcas listos vamos a combatir venga venga vamos contra el recluta vale para los Pokémon pueden cristalizarse mediante un fenómeno conocido como teracristalización pulsate la cristalización durante el combate para que tu Pokémon no se transforme el tipo de Pokémon cambia a su teratipo los movimientos cuyo tipo coincida con el teratipo serán muchos más poderosos va a pasar cierto tiempo hasta que puedas volver a recurrir a la teracristalización así que piensa bien cuál es el mejor momento de usar su poder para vencer curar a tu equipo en el centro del Pokémon te permitirá usar de nuevo el fenómeno sin tener que esperar vale ok entonces le damos a luchar y le damos a teracristalización ah va y se teracristaliza en los ataques que tenga ok venga teracristaliza también un Pokémon normal que ya es es que no tiene muchos ataques de la prueba solo tiene placaje venga déjame a la defensa ha perdido que ha pasado chaval los ojos me hacen chiribitas 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 eres de lo que no hay Joaco has bordado la teracristalización hay un buen truco si tu Pokémon usa movimientos del mismo tipo que su teratipo se multiplicará su potencia algunos Pokémon adoptan un tipo totalmente diferente al suyo cuando se teracristalizan lo que hago un montón no puedo trazar ahora de forma de equipos y estrategias por cierto el dolor de teracristal no puede usarse varias veces seguidas tendrás que curar a tu equipo en un centro Pokémon para cargarlo de nuevo uff que tardes tengo que irme evitando astrolavista ala adiós por si no lo había no te había quedado claro ya el tiene que estar reúne a los a lo peorcito de lo peorcito del alumnado tenen de cabeza a los profesores porque se dedican a ir haciendo el cabre por ahí en pandilla y faltan muchísimo clase oye ala la chica esta no muchas gracias nos vemos no me sonaba nada la cara de esa chica se habrán mudado aquí hace poco como tú eso sí has visto esa mochila de Ibi me ha parecido súper achuchable bueno bien estado que viene a cama guau así listo para ir a la academia pues arreando que estas escaleras infernales no van a subir esas olas vale ok vamos a guardar aquí ok fijaos hostias aquí le falta la textura esta de aquí de la planta no no Vale, por aquí no veo Pokémon, o sea, Pokémon, objetos, Pokémon. Ah, vamos para adentro. Bienvenido a la Academia UBA, Joaco. Este es el vestíbulo. Desde aquí puedes ir a las distintas instalaciones de la Academia. Y si quieres preguntar por alguna asignatura, aquí tienes la secretaría. La entrada es tan amplia que sería ideal para un combate Pokémon, pero está estrictamente prohibido. Lo pone hasta en el reglamento. Pues entonces no podemos. Hola, Joaco. Hola, Mencía. ¿Qué tal ha ido tu primera travesía hasta la Academia? Pues me ha divertido. En parte gracias a Mencía. De eso estoy seguro. Sé que puedo contar con ella para lo que sea. No esperaba menos de la delegada con rango de campeona. Muchas gracias por acompañarlo hasta aquí. De nada, si ya nos hemos hecho amigos y todo. ¿A que sí, Joaco? Ah, antes de que se me olviden, nos hemos cruzado con dos miembros del Team Star. ¿Cómo? ¿Dónde? Estaban acosando a una chica con una mochila de Ibi, frente a la escalera de la entrada. Gracias por avisarme de algo tan grave. ¿Sabes si siguen ahí? Joaco los ha espantado por las malas. Entiendo. Está muy bien que quieras ayudar a los demás, pero no puedes meterte en líos ya en tu primer día, Joaco. Y tú, Mencía, si presencias algo así, lo que debes hacer es llamar de inmediato a un profesor. Sí, tiene usted toda la razón del mundo. Con que una mochila de Ibi es posible que se tratara de Noa, en ese caso es un gran alivio tenerla de vuelta. Mencía, ¿te importaría contarle a Zinio lo que ha pasado con el Team Star? Siento, siendo vuestro tutor, estoy seguro de que querrá estar al tanto. Enseguida. Vaya, mirad que tarde es. Dirigiros a vuestra aula, chicos. Las clases están a punto de comenzar. ¿Sabes dónde está el primero A, Joaco? No te preocupes que yo te acompaño. Vamos. Buenas, Zinio. Hola, clase. Os traigo una notición que seguro que os hace muchísima ilusión. ¿Creéis saber qué es? Pues claro, ¿qué es, qué es? Tendría que haberos avisado antes, pero a partir de ahí vamos a ser uno más en la clase. Anda, ¿quién será? ¿Dónde está? ¿Dónde? Adelante, ya puedes entrar. ¿Por qué no le dices cómo te llamas? ¡Hala, qué energía! Pareces muy extrovertido. Seguro que estáis deseando saber más acerca de vuestro nuevo compañero, ¿no es así? ¿Quién quiere preguntarle algo? Yo, yo. ¿Qué es lo que más te gusta hacer con los Pokémon, Joaco? ¿Ah, sí? ¡Guau! Pues en eso coincidimos. ¿Alguien más quiere preguntarle algo? Venga, yo. ¿Puedo? ¿Ahora que eres estudiante de esta academia? ¿Cuál es tu objetivo? Pues estoy segura de que lo conseguirás. Pondría la mano en el fuego, vamos. Tú y yo juntos llegaremos a lo más alto. Gracias por presentarte, Joaco. Me llamo Zinio. Además de ser vuestro tutor, también imparto la asignatura de Biología. Puedes sentarte allí mismo, en la segunda fila. Espero que os llevéis estupendamente y que estudiéis mucho todos juntos. Pues bien. ¡Bienvenido! Ya puedes explorar la academia por tu cuenta. ¡Bienvenido! 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 Vale, a mi que deshid Ok, estamos en el comedor, sí, cierto, ¿te han tardado hambre de tanto estudiar?, dime cielo, ¿qué te pongo?, bocadillo de osado, bocadillo de crema de cacahualte, bocadillo de ensaladilla, bocadillo de pepinillos, bocadillo de huevo cocido, venga, bocadillo de huevo cocido, no me ves que le da al, vale, espérate tú que lo estoy haciendo ahora, va, que me le he comido, anda, pensé que, vale, pensé que le he guardado en la mochila, ¿sabéis?, y ya me le he comido cuando eso, te ha gustado darle todo en clase, venga, perfecto, pues, es, a ver, vamos para acá, vale, vamos a dejarlo por aquí el vídeo, ¿vale?, estamos aquí en la Academia UBA, y casualmente ahora voy a tener que hablar con todo Dios. Muy bien, campeona Vencia, te dejo que te encargas tú entonces, no tenías ni que pedírmelo, qué emocionante, espero que todo vaya bien, hasta luego. ¿No? Ah, disculpa. Anda, Joaco. ¿Quién es esa mujer? Te ha picado la curiosidad, eh, pues es nada más y nada menos que la super, además de una presencia imponente de rocha fuerza y clase, ojalá pudiera ser como ella, a mejor dicho, cualquier entrenador quería ser como ella. Por cierto, ¿recuerda lo que te he preguntado antes en clase? Has dicho que tu objetivo es convertirte en un entrenador fortísimo, ¿verdad?, en tal caso, ¿por qué no haces como yo e intentas alcanzar el rango de campeón? No estaría mal, no te lo has pensado dos veces, eh, déjame al menos que te explique cómo podéis conseguirlo. Los campeones no solo entrenamos a nuestros Pokémon, también cautiamos al público con los combatazos que nos marcamos, como es la flor y nata de los combates Pokémon, así te lo digo. Si logras derrotarme, de demostrar tu fuerza en la liga de los campeones, eh, seas un campeón con todas las de la ley, ¿vale? No sé ni lo que estoy leyendo porque ya me estoy durmiendo, ¿sabéis? Es la 1 y media. Para obtener este rango no basta con asistir a las clases, tienes que superar los 8 gimnasios Pokémon que hay. Y por si fuera poco, después tienes que presentarte a una prueba aún más chuca. El examen del campeonato. Eso sí, si lo logras probarlo, te sentirás como un auténtico campeón, porque es lo que serás. Es una distinción que te da muchísimo caché, te lo aseguro. El sueño de todo entrenador. Ya sé que está mal echarse flores, pero... Yo le doy el rango campeona durante mi anterior búsqueda del tesoro. Ah, a lo mejor aún no sabes de qué va esto del tesoro, pero te lo explican dentro de poco. Es un proyecto, pero bueno, muy pero que muy especial. La anterior se celebró al poco de iniciar el curso. Saldremos de aventuras fuera de la academia y podremos aprender mucho por nuestra cuenta. Además de pasarlo en grande. Ahora que caigo, es que esa experiencia en la que viví en sí que viví y yo fuese el verdadero tesoro. En plan metáfora y tal. Hola. Bueno, fijo que guiarte me ayuda a mejorar a mí también. Pues sí. Voy a registrar en tu aplicación, mapa, donde estamos, donde están todos los gimnasios, por si las moscas. Travesía de la victoria. Piensatelo bien. Hola. Vale, pues aquí vamos a dejar el vídeo, chicos, ¿vale? Así que nada, si os ha gustado el vídeo, dale un like, compartid, les he ayudado mucho, y si no estáis suscritos al canal, suscribíos para seguir viendo más vídeos del canal. Muchas gracias y hasta otra. . . . . . . . . Gracias por ver el video.